Ya se hizo un dictamen, nosotros entendimos que, nos reunimos con el señor intendente y entendimos que el decreto 101 se tenía que derogar, que él estuvo muy dispuesto y se derogó con el decreto 353. Bueno, la tarifa, se modificaron dos artículos, uno de ellos es que la ciudad de Paraná va a tomar solamente a la ciudad de Paraná, bien dicha, digamos, a los ciudadanos paranaenses, no hacia el área metropolitana. Se modificó el artículo 1, se aprobó la adecuación tarifaria de las diferentes categorías del boleto de servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivo de la ciudad de Paraná propuesta por el departamento ejecutivo municipal, de acuerdo a ese detalle. La municipalidad, digamos, del intendente, una decisión del intendente de subsidiar el boleto, 22,84 pasa, los ciudadanos van a pagar por 180 días, 20 pesos. ¿Qué sucedió respecto al decreto que había dictado el intendente? Se deroga, el decreto se derogó, el decreto 101, donde fueron, donde nosotros, cuando hicimos las reuniones con distintas sociedades intermedias, fueron, todos ellos pidieron y solicitaron que ese decreto se deroga y eso se tuvo en cuenta. Muy bien, entonces ahora queda el llamado a la sesión extraordinaria para tratar este proyecto. No, eso yo creo que va a entrar en sesión extraordinaria para la próxima sesión, que serían los primeros días de abril.